El tema de este año fue el impacto de la genética en la rentabilidad y el negocio de la ganadería. ¿Cómo hacen para elegir el temario y meterlo todo en una sola jornada? Bueno, la verdad que se está trabajando, se trabaja desde principios de años, básicamente, porque como decís, ¿cómo podemos elegir un temario? Y la verdad es que el foro empezó con tres objetivos, que era abrir, digamos, mercados para la exportación de genética argentina, trabajar sobre la transparencia del mercado interno y también en la importación de material genético para mejorar nuestros rodeos. Esos tres puntos están súper aceitados. Y ahora dijimos, no, la verdad es que la genética es una herramienta muy poderosa que está al alcance de todos, pero no todo el mundo la usa. Nosotros tenemos que de alguna manera transmitirle al criador comercial que el uso de la genética le va a mejorar su eficiencia, que viene además de la mano de la sustentabilidad, por eso también se tocó medio ambiente y, por supuesto, la rentabilidad. Necesitamos ninguna, o sea, ¿cómo podemos impactar en la rentabilidad? Y la genética, eso se ve, lo que pasa es que muchas veces la gente no lo sabe. Bueno, por eso elegimos este temario con personalidades destacadas de cada tema. Bueno, así que estamos muy contentos y lo que estamos viendo, ¿no? Que la gente se sigue quedando. Eso a mí me llena de alegría y creo que se ha hecho un gran trabajo. Así que estamos muy conformes. Bueno, esto de que la gente se siga quedando y que pasó todo el día, digamos, entre pitos y flautas fueron charlando y compartiendo ideas todo el día, los deja con una red de contactos muy interesante, ¿no? Totalmente. Bueno, y más desafíos para el año que viene. También queremos de alguna manera hacer contacto con la industria, que la industria valore la genética, que valore la calidad de carnes, que en Argentina todavía no. Eso nos quedó ahí porque no lo podíamos congeniar con esto, pero también es uno de los objetivos que tenemos. Así que ya estamos pensando en el temario del año que viene, pero estoy súper contenta de esto, que queden cosas pendientes, que quieran hablar con los profesionales que hablaron. Bueno, y en la mesa redonda había personales muy importantes, del sector privado, público, la parte legislativa, comparvechando cómo involucrarnos, cómo hacer para que el trabajo que hacemos pueda mejorar y potenciar el trabajo de cada uno y así mejorar la ganadería. Bueno, qué lindo que ver que la pasión está en todos los ámbitos de la ganadería. Y sí, el que nos gusta las vacas en general somos así, apasionados por lo que hacemos. Muchas gracias. A vos.